...es la situación que se generó con el hombre, digamos, de Wikileaks, Julián Assas, la posición del presidente Correa, la posición de Inglaterra, de Suecia, de Estados Unidos, y por qué es tan importante este hombre, y por qué ese control que se quiere ejercer, y por qué todo esto, ¿no? Sí, está en mi prioridad también, entonces estamos en acuerdo, empezamos con el caso de las amenazas ingleses invadir el territorio Ecuador, que es la embajada ecuadoriana en Londres. Según las leyes internacionales, la embajada es una extensión del territorio de Ecuador, entonces la amenaza de los ingleses de forzosamente entrar la embajada para raptar Julián es una violación de la soberanía de un país latinoamericano, y todos los países en América Latina entienden que la amenaza inglesa es una amenaza contra cualquier país soberano en América Latina. Eso debemos entender por la razón, incluso que gobiernos derechistas como el señor Santos en Colombia y el presidente Humala en Perú, hombres de completa confianza del imperialismo, ahora toman una posición en favor de Ecuador y la soberanía como principio contra la amenaza colonial Inglaterra. Yo creo que debemos entender que Inglaterra no actúa solo, tiene principalmente el respaldo de los Estados Unidos, Canadá y Suecia, y hay indicaciones que los británicos están actuando por parte de los Estados Unidos. Es que hay un triple juego aquí. Inglaterra captura, raptan a Sanchez, lo mandan a Suecia, y Suecia después lo pasa a los Estados Unidos donde enfrenta la posibilidad de pena de muerto. Según un senador de California, la circulación de información por parte de Wilkie Leaks es una forma de espionaje que ponga en peligro la seguridad de Estados Unidos. Por esta razón, incluso razón de que Corea no quería permitir la extradición a Suecia, porque sabía que Suecia ahora es un país completamente implicado con el imperialismo norteamericano. El señor Blitz, el ministro de Relaciones Externas, es uno de los peores ministros en toda la historia de Suecia, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, donde Suecia tenía relaciones comerciales con los nazis y permitía la presencia de empresas nazis y la intervención alemana de Hitler en Suecia. Y por esa razón debemos descontar las acusaciones. El hecho de que el señor Assange se acuesta con dos mujeres que lo invitaron a casa y tenían sexo libre y después, no sé cuándo y cómo, cambiaron opiniones, decían que ellas resistieron. Resistieron, por eso almorzaron juntos, desayunaron juntos, viajaban juntos. Entonces, es toda una mentira, esta acusación sexual, y los oficiales suecos en la primera instancia no lo tomaron en Siria y cambiaron la mentalidad porque era un asunto político. Los Estados Unidos siente muy golpeados por la liberación de documentos sobre su actividad en la política internacional, incluso los reportajes y documentos mostrando que Estados Unidos está matando civiles en Irak y otros países. Wilkie Leaks es un instrumento de liberar documentos secretos que revelan las atrocidades y el genocidio norteamericanos, revelan los gobernantes cipayos en América Latina que son colaboradores con el imperialismo. Lo que está en juego no simple es la soberanía de Ecuador y el principio de soberanía, es también el derecho de asilo. ¿Cuántas vidas se salvaran durante las dictaduras en Uruguay, en Argentina, en Chile por el hecho de que podrían conseguir asilo? Miles de latinoamericanos salvaran su vida por el derecho de asilo y los Estados Unidos no reconocen el asilo. Siempre quiere tener el derecho de intervenir en cualquier país, capturar cualquier disidente, personas antiimperialistas y llevarlo a un proceso judicial prejudicial en los Estados Unidos. Entonces hay varios principios aquí involucrados. Primero, el derecho de asilo. Segundo, el derecho de salvoconducto. Después, la libertad del pensamiento a partir del Internet, como haga Wilkie Leaks. Y tercero, la soberanía de los países en América Latina. Por esta razón, ALBA y ahora UNASUR han afirmado el derecho de asilo y solidaridad con Ecuador. Lo que es interesante en este caso es que algunos países centroamericanos pseudo-progresistas, como El Salvador, con bases militares, no se pronuncian, no se afirman. México hasta ahora no han afirmado, pero espero que eso se puede cambiar en el caso de México, pero vamos a ver. En los países de la ultraderecha, como Paraguay y Chile, todavía no hemos recibido ningún pronunciamiento, pero es difícil por cualquier gobierno no apoyar a Sánchez y particularmente el caso de Ecuador. Petras, quería plantearte este tema de la corrupción brasilera del gobierno de Lula. Se ha llamado el juicio más grande del siglo, casi 40 personas del poder, pero del poder-poder, en el banquillo de los acusados. Un hecho realmente muy grave, ¿no? Sí, debemos volver a plantear el asunto en un contexto histórico. Yo creo que cuando estuve en Brasil, en los fines de los 90, contactos con muchos sectores del Partido de Trabajadores, tenían un debate sobre sí o no aceptar dinero de los grandes contratistas de construcción. Todo el mundo sabía que el dinero que venía de estas grandes empresas tenía un precio. Que sabían que el hecho de que uno empieza a pactar con ellos, a recibir financiamientos, tenía consecuencias de corrupción. No simple porque canalizaran dinero en las campañas, pero el hecho de que los intermedios entre los partidos y los contratistas tenían un aspecto de corrupción. Pero el PT y Lula en cabeza aceptaron el dinero diciendo que tenemos que hacer campañas en los medios de comunicación de masa, que son muy caros, tenemos que montar profesionales, consultores, etc. Entonces, una vez que entraran en este mundo de grandes contribuidores, también pasaran a otra parte. ¿Cómo conseguir el apoyo de centros corruptos, de los partidos en los partidos en el Congreso donde el PT no tenía suficientes votos? Una vez que entraran en este juego, después canalizaran dinero a comprar votos entre el PMDB, por ejemplo, un partido con un largo trayectorio de corrupción. Y los principales operadores en este juego eran los sectores más derechistas del PT, pero con la complicidad de sectores supuestamente progresistas como Pumero y otros más. Y con esto tenemos el escándalo actual. El PT empezó a imitar los partidos tradicionales, el PSDB, el PMDB, el Partido Social Demócrata, todos estaban en esta onda. El PT no era algo excepcional. El hecho, mientras tanto, era de que ellos se capturaran en los medios de comunicación de masa, la publicidad, algún fallo entre los colaboradores, y con eso el juicio actual que está pasando. Entonces, una vez que entras en el mundo de comprar, conseguir contratos, comprar votos, financiar oposiciones, es parte de la misma cosa, es una cadena que empieza. Por esta razón, cuando Lula gana la presidencia, la primera, antes de ganar la presidencia, pactó con el Fondo Monetario, después mantenga los contactos con Wall Street, profundiza este proceso, y tenía la buena fortuna de conseguir altos precios en las exportaciones. Y a partir de eso, traicionas las promesas a los sin tierra, deja hablar de reforma agraria, habla del dinamismo de la soja, etcétera. No es excepcional. La derechización del PT es una de las consecuencias de este proceso electoral, y también va directamente a la corrupción, el gran escándalo. Ahora, en el medio de este juicio del siglo, como dicen, Rousseff anuncia un programa de grandes privatizaciones, de aeropuertos, de autopistas, etcétera. Dice porque necesita las inversiones, necesita la modernización. Pero también es un juicio negativo sobre la burocracia pública. Dice que la burocracia pública es incapaz de hacer el trabajo. ¿Y por qué? Porque la empresa pública está llena con partidarios de gobierno, y muchas veces no saben lo que están haciendo. Entonces, en vez de mejorar la burocracia pública para que es más eficiente, ella decide entregar los multimil millonarios proyectos al sector privado en las peores tradiciones del neoliberalismo. Rousseff no tiene nada de la demagogía de Lula, de presentarse como amigo de los pobres. Ella es un tecnócrata, un tecnócrata con una historia de colaboración con el gran capital. Y ahora tenemos esta situación, la economía está estancada, necesita inversiones, necesita crecer porque el modelo ya no está funcionando, China está en la baja, las exportaciones y el sector manufacturero están en crisis, y por esta razón ahora cae este juicio.